El tip más importante que podemos dar para generar contenido en las redes sociales es nunca pierdan de vista su público objetivo, traten de ser lo más fresco posible en el sentido de que hay mucha gente generando contenido para las empresas y uno se encuentra compitiendo con otras personas que son muy creativas entonces traten de no copiar contenido en otros lugares traten de buscar cosas que no se hayan hecho y van a tener muy buenos resultados Una de las primeras cosas que tiene que tener en cuenta un emprendedor es el público al cual va dirigido, eso es lo primero lo que siempre tiene que hacer foco es pensar cuáles son sus necesidades básicas qué es lo que está buscando de una fanpage, de una cuenta de twitter, etc porque eso va después a derivar en la cantidad de interacciones que le va a generar a posteriori para comercializar su producto, por ejemplo se van a ir dando cuenta con los avances de que cada vez van a tener más acciones por ejemplo, más me gusta, más compartido, más tweets sobre su cuenta se van a volver mucho más populares, por así llamarlo Otro desafío que está bueno abordar es la cantidad de cosas y de herramientas disponibles que hoy tienen las redes sociales Una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer estrategias de contenido es que todas las redes sociales responden a idiosincrasias de usuarios diferentes entonces el perfil que tenemos en Facebook es una persona que tiene una conducta de subir fotos de las vacaciones, de chatear con los amigos, de jugar a los jueguitos entonces es algo importante y es un factor que vamos a tener que tener muy en cuenta a la hora de hacer una estrategia de contenidos porque tenemos que preparar un material acorde a esas conductas que tiene esa persona en esa red social En cambio, la persona que está en Twitter es una persona muchísimo más crítica mucho más, se podría decir, no inteligente pero que apela a un montón de recursos de ese tipo porque hay 140 caracteres para escribir entonces ser relevante con tan poquito lugar hace que el usuario sea mucho más creativo una característica puede ser que también es un usuario muy ácido, muy divertido entonces tenemos que adaptar el mensaje para cada uno de los medios que tenemos disponible un error muy frecuente que cometen las pymes es, por ejemplo linkear su cuenta de Facebook con su cuenta de Twitter y compartir el mismo contenido en las dos eso está mal, básicamente porque son medios diferentes y el usuario espera de la empresa en esa red una cosa totalmente diferente otra de las redes que hemos nombrado en esta charla es LinkedIn, que es una de las más importantes en cuanto a crecimiento de los últimos dos años creció la cantidad de personas terrible y el volumen de negocios que hoy se están haciendo en LinkedIn es muy alto ¿Negocios de qué tipo? Negocios de emprendedores, de empresas que buscan servicios que buscan capacitaciones, que buscan personal para completar la fila de la empresa entonces eso hace que la interacción que se da en LinkedIn sea muy rica en cuanto a contenido nosotros cuando empezamos a trabajar LinkedIn tenemos que tener muy en claro cuál es el objetivo por el cual queremos estar ahí queremos estar ahí para mostrarnos al mundo para que conozcan nuestra experiencia, a qué nos dedicamos eso puede ser un objetivo válido otro puede ser, por ejemplo, seleccionar personal otro puede ser tener un canal institucional para comentar qué es lo que hace la empresa entonces cuando tengamos bien claro eso va a haber diferentes herramientas como pueden ser los grupos de debate que nos dan mucha visibilidad hay herramientas para recursos humanos como lo que es el buscador de talentos que son herramientas que ponen al alcance de la mano una cantidad de datos impresionante que hoy no tenemos disponible y que son muy económicos y de muy fácil acceso Google Maps es una red social que pasó bastante desapercibida sobre todo en los últimos dos años porque la cantidad de usuarios que tiene Google Maps es bastante alta pero básicamente no la usa mucha gente uno de los motivos puede ser porque trataron de asimilar muchas funciones a Facebook y en parte han tratado de llevar tráfico de una red a la otra eso a la gente le cuesta mucho cambiar el hábito pero Google Maps tiene algo muy importante que Facebook no tiene que ayuda a lo que es el posicionamiento en páginas web entonces hay un montón de cosas que hay que empezar a investigar y que los emprendedores que están en tecnología o que se van a hacer asesorar tienen que pensar en Google Maps como un aliado para todo lo que es posicionamiento estratégico en internet entonces eso es una de las ventajas que otorga para las pymes hoy en día porque la parte social la verdad que todavía no está muy desarrollada ni está muy explotada menos acá en Argentina si también pueden sumar algunos pesos para hacer alguna campaña de anuncios por ejemplo en Facebook pueden tener con muy poco presupuesto resultados altísimos en cuanto a cantidad de gente que se sume con me gusta o cantidad de gente que conozca su producto, su servicio y cuando hablamos de muy poco dinero hablamos de lo que sale un cuarto de un anuncio en un diario por ejemplo es algo que uno dice la verdad que no pensé que era tan económico pero sí y tiene resultados increíbles por eso la plataforma en particular de Facebook funciona tan bien en ese sentido entonces es algo que empiecen a investigar los emprendedores que es muy económica y tiene una efectividad altísima